Hacer las cosas con amor, con entusiasmo, la pasión es tu entrega. Echarle ganas. Representa vivir. Sentir realmente las cosas. Hacer lo que te gusta con toda la intensidad de mi corazón. Es sentir que puedes comerte al mundo. Hacerlo bien. Es el único camino que te lleva a la felicidad. Es algo que me impulsa. Es lo que te mueve. Es una forma de vida. Aquí en Tebersteca la pasión es nuestra mejor forma de hacer las cosas. Te vias Tica. Señal con valor. Señal con valor.